Donald Trump dio esta mañana una conferencia de prensa totalmente atípica, inédita para un presidente de los Estados Unidos. Fue sumamente hostil en general, pero en particular con los medios de comunicación, a los que acusó de inventar falsas noticias. Mientras él también dio datos erróneos y fue corregido en ese momento, también afirmó que contrariamente a lo que dicen, su gobierno en realidad funciona de maravilla. Eh, voy a llegar sembrando el terror en corto, buscando problemas vergazos y la verga, eh, ¿qué onda? ¿Quieres ser bueno y la verga, eh? Y ni me busquen problemas, güey, porque te los mato a la verga, güey, así como andan problemados ahorita. Si tú quieres ver un vato fallecido, búscame a mí a la verga, güey, porque va a haber problemas, güey. Al Chile no me muevan, güey, por ese lado, de que, eh, ¿qué vas a ver aquí? ¡Qué puta la verga, porque ando bien mal yo, güey! Ando bien mal ya madre. Y vale más que no me muevan, güey, por ese lado, porque no respondo, me vale pura verga.